Es un fusil que escribe el interés Tienes por los huevos a la gran nación Tienes fondos de inversión Y tienes mi conciencia, tenis su doble La usura realmente, ya a mí me llamaba la atención Incluso siendo chiquitín Leer el texto fuente Que en muchas religiones se hacía un ataque muy claro De el pre-estad y el interés de los pre-estados Y ocurrió históricamente Que en generación, la gente de mi edad Vivimos por primera vez una crisis fuerte De clase media, digamos Una crisis de deuda importante Y empecé a darme cuenta sencillamente Que los mecanismos de la usura de la deuda En nuestro sistema educativo En todo lo que nos habían enseñado Habían sido especialmente ocultados Éramos muy incultos en este tema Habíamos oído hablar de todo Por supuesto que teníamos que ser buenos ciudadanos De la constitución, de la democracia De tantísimas cosas Que debíamos de ser buenos por los consumidores Incluso habíamos oído hablar del comunismo Pero nadie nos había hablado De qué era una hipoteca Qué era el interés Quién controlaba el tipo de interés El tema es que Al empezar la investigación de eso Pues claro De esa repugnancia De ese desvelamiento De esos mecanismos Que al final producen consecuencias en la realidad Pensé que había que vengarse de algún modo Haciendo algún tipo de acto creativo Que desvelara El sentido que tiene en la realidad Ese tipo de abstracción Que es la abstracción del dinero y de la usura Y los devolviera a ellos Porque son gente A la realidad Entonces en ese proceso Con el que sale Realmente El camino de hacer estas canciones No se trata de hablar de la usura Se trata de señalar con el dedo Los camaleones que utilizan los mecanismos de usura Para intervenir en nuestra vida Evidentemente No es un disco que hable exclusivamente de banqueros Sino que habla pues Evidentemente pues todo el Todo el entramado capitalista Que tiene que incluir el Estado Que tiene que incluir el Estado Que ejercita la violencia Para aplicar Estos poderes que parece que no existen Inventan Y necesitan también Y era necesario también Hacer una Una crítica de todos los estamentos Que colaboran con los camaleones Para intervenir en nuestra vida Con las consecuencias que han tenido Ya en un tema de tierra Y en la situación límite En la que hemos alcanzado En realidad a través de la usura Lo que estamos haciendo Es una crítica total Al Estado democrático, capitalista Productivo Desarrollista En el que estos camaleones Si me parecía interesante Apuntarlos Porque Son una de las De las grandes fuentes De desigualdad Si no la que más Hoy en día Y de violencia Ejecutada a través de los Estados Y es como la sangre Con la que decía Algún ministro La sangre es necesaria Las canciones Para mí son como Son como moléculas Como monadas Me gusta decir Que se pueden Se pueden manifestar De muchas maneras En cada cual Las canciones Sobre todo Son monadas colectivas Son formas De información Que la colectividad Puede transmitir Como un virus Ya que estamos En esta época Entonces me parecía Siempre me ha parecido Que No solo por el hecho Más o menos Lógico De que Al incluir la música La palabra Y la música Se potencia Las posibilidades De expresión Mucho más Sino Porque apelan A una comunicación Muy colectiva Las canciones Pueden ser interpretadas De muchas maneras Y Se repiten Se refieren A un imaginario Que se puede repetir Extrageneracional Y Sobre todo Se puede compartir En el mismo momento Y en diversas generaciones Entonces La canción Es una manera Muy De hecho Ya ahí está En la historia Del arte Que es Una de las maneras La manera De transmitir Colectivamente La información Más eficaz Y Transmitirla Y compartirla De modo que Una vez que La canción Está ahí Pues Interpretada Utilizada Vivida En la canción Está el péndulo Del intelecto Y de la emoción Y De la música Es decir Que está en el tiempo histórico Y también está en el tiempo cíclico En las dos cosas Incluso en la propia estructura De la canción Es una antifonía Estrofa Estribillo Es una forma De expresar Este tipo De cuestiones Y las cuestiones Sobre todo Que tienen Que se comparten Que se comparten Es una forma De expresión Quizá más eficaz Entonces elegí Esta forma De expresión Para hablar de esto La estética En realidad Es una estética De tensión De modo que Con cada palabra Con cada movimiento Que va haciendo La canción Está muy referido Al sentido moral Que tenga Cada una de las partes Porque Habla de una contraposición Un poco maniqueo En ese sentido En el disco Porque Digamos que Como he dicho antes Al estar La abstracción Del dinero Y la nebulosa Y la colaboración De cierta filosofía Postmoderna Y De una cantidad De discursos A Más o menos Darlo a entender De que eso no es gente Pues el sentido moral Es que en el fondo En el fondo Si es que ahora vamos Lo que hay Es una gran diferencia moral Entre pensar En lo colectivo En los demás En lo mutuo En apoyarnos Y en ir Y en ir A destrozar A los demás Sin ningún tipo Entonces realmente Como eso La moral antigua Es una moral atrasada Y es esencial Comprender Que ahora llega Lo nuevo Que lo nuevo Es lo de siempre Es lo único Que nos puede hacer Vivir Pues me interesaba mucho Crear una Una tensión De repugnancia Con lo antiguo Entonces hay una especie De tensión Entre el hijo El padre Que ya va a morir Y el hijo Que sale Y en esta tensión Se están moviendo Las canciones Lo cual la hace entretenida Porque cuando Aparece La bestia Pues es muy divertido Que la canción Te sorprenda Con un poco de ruido De tonalidad En ese sentido Tiene una noción Como muy dicotómica De la estética Muy Muy antigua De El ruido Lo disonante En lo muerto En lo antiguo En lo entrópico Y la construcción Lo nuevo La armonía En la otra parte Y la memoria Hacer un tipo De De melodías Que sean muy Muy fáciles Muy inmemorables Para la nueva construcción De modo que fueran Como cantos Que se pudieran cantar Por un niño Entonces Mientras que el otro Pues es Una especie De De inquietante banda Y en esa Contraposición De estética Está Puerto Reich Se ha ocurrido Que El proceso De composición Del disco Comienza En una crisis En un momento Apocalíptico Y ahora estamos Evidentemente O nos han metido Estamos en un momento Apocalíptico Similar No solo Porque puedan ser Aprovechados De la misma manera Por Pues eso Por el entramado Neoliberal financiero Para En la Nueva reforma Del capitalismo Por las nuevas políticas De austeridad Etcétera No Un memorándum Pero lo más interesante Es que Ahora parece Que queda muy claro Que Que Se ha hablado nunca A muchos niveles La gente Está La gente Estamos Estamos ya todos Pensando Claramente Que el sistema Se ha acabado Y lo ven Y la gente Está empezando A pensar cosas Tan raras Como vivir sin dinero O La economía De subsistencia Y haciendo muy bien En desconfiar En lo que siempre Se había confiado Ya no solo En los bancos Que Ya quedaron Suficientemente Desacreditados Sino En el propio Estado Hay algunos destellos De entender Ya Que la situación Se dirige Hacia Un fascismo Bueno Fascismo Es una palabra Muy concreta Pero vamos a decir Mecanismo brutal Es de control social Para preservar Pues eso El estado De escasez Y los movimientos Que van a venir Con la situación Entonces En este momento Puesto que es un trabajo Que hace una Una especie De Policrítica De No solo repito Un tema De la usura De el tramo Financiero Sino una crítica Por ejemplo A una cosa Muy clara Ya Como es la posibilidad De nueva reforma Del capitalismo En el sistema productivo Pues Si yo creo Que son canciones Que sorprendentemente Ahora están Incluso veo Algunos versos Que escribí entonces Y de los últimos Que he escrito Que parecen estar Anticipando Sucesos Que estaban ocurriendo No es nada profético Es una cosa evidente Que cosas como esta Vamos a empezar a verla Entonces También Es un disco Que maneja Esa dialéctica Que en las propias El propio cadáver De este sistema Están las larvas Del huevo Pues ahora mismo Es evidente Que hace Tres años O cuatro No nos imaginábamos Que tanta gente Iba a estar ya pensando Que este sistema Está desacreditado Que no No se sostiene Por ningún lado Entonces En ese sentido Ahora Cualquiera que tenga Una opción creativa De Debe aportar El tipo de El tipo de material Que nos haga hacer Una reflexión colectiva De eso Y bueno Que en esa onda Estaré yo Como mucha gente Va a estar De hecho Cualquier creador Que no esté En esa onda Pues O sea Pues pertenecerá Al cadáver Y pues Sí Ahora es un momento Para hacer Este tipo de cosas Sí Lo tengo claro La canción Siempre es política Eso ya Como Como principio Lo que pasa Es que hay una confusión Enorme Porque generalmente Canción política Pues Ya sabemos Se identifica a veces Con nombrar Una facción Con nombrar Una nena Una Alinearse Con Con un discurso La canción política Sería Una política Cuanto más Nombra Lo nuevo Refiriéndose A lo antiguo Y lo nombra Lo nombra De manera Utilizándola Una nueva imagen Una nueva mezcla En el fondo Una manera Subjetiva Nueva De referirse A todos Y a todos Por eso Yo creo que por ejemplo Con respecto a Al tema de la usura Pues me inspiró muchísimo Pau ¿No? En los cantos Porque en esa En ese gran poema Gigantesco En realidad Se está reflejando Todo el cosmos Y tú sabes Que el cemento Que El que el autor Se está refiriendo Que es la usura Se está manifestando De muchísimas maneras Nuevas ¿No? Entonces La canción Es más política Cuanto Profundiza De manera Subjetiva Mucho más En En Lo no nombrado Lo no nombrado Es decir Utilizando nuestros Materiales comunes Utilizando Nuestra tradición La nombra De una manera Totalmente Nueva Como que El niño que descubre Algo ¿No? Y Esa es la riqueza La riqueza De lo no nombrado Es lo más político Es decir Una canción Ahora mismo En estos momentos Es más político Cuanto Menos Menos repite O reverbera Los discursos Establecidos De la clase media Consumidora Bueno Lo que se llama El discurso Urga Y Más nos da Nos indica Que se puede Cantar De una manera Distinta En estos mundos De una manera Totalmente nueva Cuanto menos Pueda ser nombrado Más político De modo que Se da la paradoja De que Generalmente O tristemente Cuando se nombra La canción política Pues quiere decir Una cosa Bastante horrorosa Que es Una cosa Que a veces Tiene hasta sabor Reaccionario Bueno Pues no decir Que me pueda Ser hasta O insultantemente Panfletario En el peor sentido De la palabra Panfleto Pero Luego resulta Que en realidad Incluso Esquinas De expresiones Artísticas Exploratorias Y nuevas Las otras Músicas O Las otras Manifestaciones Son más políticas Que muchísimo De lo que es Nombrado Como político Porque Lo político Pues a veces Si lo examinas Detenidamente Es reaccionario Se parece Que está Dándole un poquito Más de cremita A la reforma De lo muerto Y lo vivo Es lo otro Lo vivo Lo no nombrado Sin embargo Tiene que estar Relacionado Con Con los materiales Que todos manejamos Y no podría ser De otra manera Es profundizar En algo Lo nombrado La grabación Ha sido Especialmente Isolada Especialmente Aislada La idea Es que Dar una sensación De riqueza No sobrecargante De sorpresa A nuestra Ambótica Que sea fluyente Pues me ha hecho Querer Como controlar De manera Bastante Minuciosa El proceso Entonces Solo con la Ha estado Ha estado Un músico Conmigo Que ha sido Jesús Alonso Batería Un gran batería Grabando algunos temas Pero Ha sido Una expresión Muy individual De modo que Quería estilizar De una forma Y luego Ha sido Un proceso Muy de Más de Apofático De vaciar De quitar De quedarse Con lo esencial Pero que Ese huevo esencial Lo abriera Y fuera muy rico Que no diera Una sensación Agigarrada O Artística Que fuera Como Un niño Peligroso Y Para eso Pues he tenido Que manejarlo A milímetro Casi yo Todo el proceso Con la En última Aula De Jesús Y luego Ya finalmente En las capas Tan importante Como En la imagen También La imagen De Maraviestón De portada Tiene su riesgo También Pero está En la misma Sintonía De la ternura Y De De lo Nuevo Y La putrefacción De lo antiguo Es la misma La nueva situación Luego el toque De Bob Drake En el máster Pues Ha enriquecido Ese sabor Que quería Que tuviera De 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 riqueza Armónica El propio máster De Bob Drake O sea Que ha sido Un proceso Isolado Y son 30 minutos No llega a 30 minutos De música Pues Que le ha costado Hacer Años Pero También por otra parte Pues parece que Con mis límites De hacer las canciones De esta manera Desde que la hacía Con sofronia Parecen haber llegado A un punto En el que quizás Ya tengan que hacer Otra cosa Muy distinta Y bueno Eso es todo Somos nuestros Somos nuestros Somos nuestros Somos nuestros Somos nuestros Gracias por ver el video.